Te voy a enseñar frases que puedes usar en vez de Oh my god, oh dios mío en inglés Oh boy, literalmente oh chico quiere decir lo mismo, dios mío, ok? Oh boy Oh boy Oh boy Oh my goodness Oh dios mío, no lo puedo creer Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness That's incredible, eso es increíble That's incredible That's incredible It's incredible No kidding? En serio? No kidding? No kidding No kidding Good grief, caramba Yeah? Good grief Good grief Good grief Oh for crying out loud Oh por el amor de dios Oh for crying out loud Oh for crying out loud Oh for crying out loud Si quieres seguir estudiando conmigo, vente a mi canal Aprender Inglés Americano No kidding, no kidding, vente a mi canal Aprender Inglés само